hoy domingo 24 de marzo el evangelio según san lucas nos detalla cómo jesús habla a los de su tiempo y les habla de una manera muy fuerte ya que a jesús le cuentan que pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios jesús les hizo este comentario por demás extraordinario piensan ustedes que aquellos galileos porque le sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos ciertamente que no y si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante y que me dicen de aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de siloé piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de jerusalén ciertamente que no y si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante después de hablar el señor sobre la conversión y los efectos del pecado que vamos a profundizar en ellos también el señor muestra una parábola la del hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a buscar higos y a pesar de haberla tenido plantada desde hace mucho tiempo no encontró ningún fruto vino a él aquel que cuidaba la viña y le dijo córtale córtala señor porque no ha dado fruto y el mismo dueño de la viña le da una oportunidad más esa oportunidad de dejarla sin cortarla para ver si aflojando la tierra y poniéndole abono da fruto para ver si el año siguiente podía encontrar ese fruto su amo dos partes extraordinariamente importantes la conversión no es posible si nosotros no damos frutos con lo que hemos recibido decimos que estamos convertidos pero seguimos pecando con los mismos pecados de hace 20 años 30 años decimos que estamos convertidos porque hacemos un apostolado o hicimos un compromiso con dios y nos sentimos consagrados pero eso no nos hacen mejores ni nos hace menos pecadores porque las desgracias pueden caer sobre justos y pecadores y si nos cae la desgracia más vale más vale que estemos en un estado de amistad con dios en estado de gracia muchas veces pensamos que las desgracias que caen sobre los demás son porque son muy pecadores o malos no no necesariamente la desgracia nos cae porque vivimos en un valle de lágrimas porque somos producto del pecado original y adán y eva al desviarse del camino trazado por el señor y el plan de dios pues sufrieron las consecuencias y aquí estamos nosotros por eso vino el redentor y nos promete el redentor una tierra nueva y un mundo nuevo en el reino de cristo nos promete ser primicias primicias transformadas transformadas en el señor sacramentos vivientes imagínense las promesas del señor si queremos nosotros ser convertidos en este tiempo en este tiempo el señor nos pide un cambio absoluto de vida ya no te tardes en el trabajo es como si el señor te invitó a hacer primicia te invitó a transformarte en tu ser te invitó a ser pastor de almas y tú le dices no espérame tantito tengo que lavar lavar los platos en mi casa tengo que recibir al fontanero al que arregla el que arregla la luz eléctrica tengo que que ir a estudiar tengo que ir a la escuela tengo que ir cuando el señor te está invitando al mayor de los banquetes el banquete de la conversión no es el primer banquete y el último es simplemente el inicio de dones gracias bienaventuranzas que el señor te quiere comunicar si tú quieres convertirte qué maravilla cuando vemos que una persona pecadora pública se convierte cuando deja el pecado habiendo estado sumido en la más profunda indiferencia a dios y peca y peca y se ufana de ese pecado y traiciona a los demás y traiciona su propio templo del espíritu santo que su cuerpo y fuma droga y lastima a los seres que quiere y a los que no quiere le da igual y vemos que el señor llega a su vida y cambia totalmente como si el tiempo se lo hubiera parado deja por completo de pecar qué milagro tan extraordinario del señor qué poder tan grande cuando nos muestra su misericordia y ese es más malo que nosotros no quizá nosotros somos más malos porque hemos oído hablar del señor el señor nos ha dado innumerables gracias para conocerle llamarle a él a su madre a sus ángeles a sus santos sus sacramentos la iglesia tantos y tantos dones que si no nos convertimos pereceremos no es suficiente la conversión tenemos que dar fruto cómo puedo dar fruto si ya me di cuenta que viví en pecado primero dejando el pecado tengo que dejarlo y si me caí no basta con que me confiese hermanos ahí el señor me perdonó pero si yo vuelvo con cara dura a volver a pecar y a volver a pecar caeré más hondo y mi corazón se endurece por el pecado y voy hacia atrás como los cangrejitos se llama asidia espiritual es un pecado contra el espíritu santo porque yo ya sé que eso es pecado y es un error y sigo con tu más en el error sigo dejando a dios matando robando acostándome con mujeres con hombres haciendo lo que lo que dios no quiere yendo contra mi cuerpo con adicciones terribles engañando a los demás traicionándolos vengándome matando matando aunque no lo haga con una pistola por eso si no nos convertimos pereceremos y el señor nos lo dice a tiempo y sobre todo en cuaresma nuestros frutos tienen que ser abundantes y fruto de esa conversión toda la vida nos convertimos en la conversión es algo de regresar a dios toda nuestra vida cada día cada día pedirle perdón cada día decir señor te pecado te he ofendido te he ofendido contra el cielo y contra ti no merezco ser tu hijo pero yo sé que si me convierto y me esfuerzo y cambio y veo primero a los demás que a mí me primero a dios que a mí y luego primero a dios y luego los demás les aseguro un crecimiento extraordinario y dones bienaventuranzas y alegrías sin fin producto de esa conversión que fruto tan grande cuando no hemos dicho nada y alguien se nos acerca a contarnos su vida su vida de pecado porque quiere dejarla eso es un fruto que fruto tan grande cuando esa persona a la que hemos ayudado y le hemos dicho de dios deja también esa vida de pecado y se dedica a amar a los demás y a buscar su salvación eso es otro fruto que fruto tan grande cuando sin palabras dicen yo quiero ser como ese quiero tener su alegría quiero tener su optimismo su entrega su amor quiero quiero como le hace parece que no se cansa parece que tiene las pilas puestas todo el día que le pasa pasa que el señor habita en él que el señor quiere que se transforme y entre más se transforme más dones recibirá se trata de dar frutos no de manera aritmética sino geométrica dos más dos aquí no son cuatro pueden ser cuatro mil y esos cuatro mil puede ser 16 mil y de esos 16 mil puede ser 100 mil porque el señor es bueno y no se deja ganar en generosidad si tú buscas la conversión y cómo busco la conversión cuando los sacramentos en primer lugar pero dejando de pecar lo que me lleve dejar de pecar aunque me duela aunque me muera de qué me sirve la vida si pierdo mi alma vayamos a la confesión con tritos vayamos a pedirle perdón a dios con ese esmero y deseo de dejar el pecado y volvamos a empezar si se trata de una relación que nos lleva al pecado y al pecado mortal hablemos con la otra persona si esa persona realmente nos quiere si realmente nos quiere dejará de pecar con nosotros porque el que realmente quiera a su hermano lo quiere para dios lo quiere para la salvación y jamás jamás una vez que entra en razón querrá que se vaya al infierno de manera eterna si esa persona te quiere te esperará a que estés en gracia de dios y puedas puedas tener esa relación si dios quiere y si no quiere que la tengas pues que la dejes si te ama esa persona lo entenderá hay lazos más grandes que los lazos de la carne que son los lazos del espíritu y esos son profundos en la unidad entre hombre y mujer son extraordinarios porque cruzan el tiempo y la distancia las barreras más grandes y los prodigios más extraordinarios incluso para parar la justicia divina están en la unidad entre el hombre y la mujer que significan la restitución del pecado original te invito precisamente a convertirte a ser como como esa higuera que le dieron la oportunidad para que cambie para que dé frutos para que engrandezca al viñador y para que todos al tomar de esos frutos sean jugosos espléndidos y llenos del amor de dios que dios te bendiga